Buenas, sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo de informática para gallinas, donde las gallinas aprenden informática. En el programa de hoy procederemos a la explicación de cómo instalar un antivirus y cada 15 días se explicará la instalación de un antivirus nuevo. Puta mierda de voz, tío. En el programa de hoy procederemos a explicar cómo se instala un antivirus y cada 15 días se explicará la instalación de un antivirus nuevo. Durante esos 15 días también se harán vídeos de cómo configurar el antivirus que se esté tratando en esa ocasión y en caso de que haya versión para dispositivos móviles, también se procederá a explicar cómo se instala y se configura el antivirus en dichos dispositivos. Al final habrá una valoración de la experiencia de uso de todos y cada uno de ellos de los antivirus que se hayan analizado. Y bueno, será la opinión personal de este usuario que lo está probando. Para empezar, esta semana, estos primeros 15 días vamos a tratar Bitdefender y en concreto la versión Total Security 2018. Por lo que no vamos a perder más tiempo y vamos a abrir el navegador poniendo Bitdefender en la barra de búsqueda. Entramos en bitdefender.es que es Bitdefender España. Y bueno, en la página principal ya vemos que tienen tanto para versión hogar como para empresas en corporativo. Nosotros vamos a ir a hogar y en la pestaña hogar vemos las soluciones que tienen. Para ordenador tienen la Total Security 2018 que será la que probemos nosotros, el Total Internet Security 2018, Antivirus Plus, Family Pack, Antivirus for Mac y ya para teléfonos móviles tienen para Android y para iOS una versión. Nosotros directamente vamos a utilizar Total Security 18, vamos a clicar en ella. Vemos lo que nos ofrece. Seguridad completa para Windows, Mac, iOS y Android. Detección de malware insuperable. Bitdefender VPN protege su presencia en línea. Esto lo que hace es otorgarnos 200 MB de navegación diaria cifrada a través de servidores VPN de Bitdefender, varias capas de protección contra ransomware para mantener sus archivos a salvo, velocidad optimizada y rendimiento multiplataforma y ejecutar la seguridad desde el dispositivo móvil. Que nosotros en vídeos posteriores explicaremos cómo llevar a cabo la administración y los análisis del PC desde el dispositivo móvil. Como es una versión de evaluación, o sea, como vamos a evaluarlo, vamos a descargar la versión de evaluación de 30 días. Nos pedirá ingresar un correo. Yo voy a poner un gmail.com, ¿vale? Y le daremos a descargar. Entonces, se nos iniciará la descarga y nos llevará a Bitdefender Iniciar Sesión, ¿vale? En el central. Nosotros le vamos a dar aquí a que no. Vamos a crear una cuenta porque no tenemos cuenta. Y vamos a crearnos con los datos. Rellenamos los datos y le damos a crear una cuenta. Entonces, se nos abre el panel de Bitdefender Central, que es el panel de configuración y administración de la cuenta. Y nosotros vamos a darle a instalar protección local. Le vamos a dar a descargar. Ya está casi listo. Entonces, vemos cómo se empieza a descargar un paquete ejecutable de 10,6 megas. El cual nosotros tendremos que clicar en él y se iniciará la descarga a través de nuestra cuenta. Que nos acabamos de crear y, por lo tanto, tenemos una versión de prueba de 30 días. Le damos a ejecutar. Pedirá permiso de administración. Le damos a que sí. Y ahora aparecerá aquí una ventana más. Que será la que nos indique que se está instalando. Y bueno, lo primero que hace es iniciar la descarga. Son 437 megas, por lo que dependiendo la velocidad del ancho de banda de cada red, irá más o menos rápido. En este caso, está yendo a 1,1 megas. Y bueno, pues solo queda esperar a que se acabe de descargar. Voy a pausar el vídeo y reanudaré una vez esté a puntito de terminar. Bueno, y como ya estamos viendo, va por el 97%. Quedan unos 10 megas por descargar, así que nada finalizará la descarga. Deberemos escoger... Bueno, una vez finaliza la descarga, vemos cómo se cambia de pantalla e inicia la instalación. Se está preparando él para comenzar el proceso. Y dependiendo de los ordenadores de cada uno y una, pues irá más rápido o más lento. Tardará más o menos tiempo, solo hay que esperar, no hay que ponerse nerviosos. En la informática todo es esperar. Y bueno, una vez vemos que ya termina de prepararse, nos aparece la ventana de instalación. Nosotros vamos a quitarlo de enviar informes anónimos. Dejamos el idioma en español y le damos a instalar. Y bueno, ya solo queda esperar a que concluya el proceso. A medida que se va instalando, el propio antivirus realiza un análisis del equipo y del sistema para asegurarse de que está limpio en la instalación. A lo largo del proceso de instalación vemos como el análisis que estaba realizando para ver si la instalación sería en un sistema limpio se ha completado y con el checkbox, o sea, y con un tic en verde, por lo que indica que el sistema estaba limpio. Y bueno, sigue instalándose, sigue su curso, ya va por el 42%, hay que esperar y esperar y esperar. Voy a esperar, 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 voy a esperar. Y nada, solo queda eso, esperar y nada más. 47, venga, va, que sigue tirando. Un poquillo más 48, venga, que nada, llega al 50, vamos, venga, que ya es por la mitad, dale, un poquillo más de chicha, amigo, dale, dale. Y bueno, cuando llega más o menos al 70% de la instalación, ya nos pone aquí un acceso rápido al antivirus, para que cuando se haya terminado podamos acceder al panel de control del mismo y así poder configurarlo o hacer análisis o acceder a sus módulos y herramientas. Ya está finalizando la instalación, este es el procesillo final. Espero que no os haya llevado mucho tiempo el proceso de descarga ni de instalación, que os haya sido lo más rápido posible. Y bueno, ya solo queda comenzar a utilizar Bidefender, le damos. Y bueno, cuando se nos abre la ventana, en los primeros pasos nos dice los detalles de la suscripción. Como hoy es 1 de marzo y tenemos 30 días, hasta el 31 de marzo tendremos licencia, ¿vale? 30 días gratuitos, le damos a finalizar. Y una vez nos ha avisado, ya se nos abre el panel de control. Una nueva forma de navegar. Yo voy a omitir el recorrido, lo voy a explicar yo, ¿vale? Para actualizar la versión hay que darle aquí, actualizar. Como la acabamos de instalar, bueno, realmente es para buscar actualizaciones. Pero como la acabamos de instalar, no requiere ninguna actualización. Entonces, yo lo voy a pausar, ¿vale? Luego, así, en el menú rápido de lo que es el antivirus, los módulos, tienes aquí un análisis rápido y el análisis de vulnerabilidades. Ambos es recomendable ejecutarlos una vez al día, ¿vale? Luego, tenemos las características, que son los distintos módulos, que serán explicados en el próximo vídeo de configuración de Bitdefender en PC. Tenemos otra pestaña de privacidad, en la cual encontramos el SafePay y el OVPN, los wallets, más características, protección de datos, asesor parental, cifrado de archivos. Luego tenemos un módulo de herramientas, donde está la optimización en un clic, el optimizador de inicio, el antirrobo y la limpieza de disco. Tenemos una pestaña de análisis, una pestaña de alertas, una pestaña de la cuenta, una pestaña de configuración, donde está el general avanzado a actualizar y perfiles. Nosotros, en la de general, vamos a darle a mostrar widgets de seguridad, ¿vale? Así de rápido para tenerlo. Y en actualizar, vamos a poner que actualizar cada una hora, ¿vale? Lo vamos a tener activado. Y, bueno, en el próximo vídeo explicaremos cómo usar y configurar cada apartado de Bitdefender. También se realizará uno explicando cómo instalar y configurarlo en un Android y en un iOS y cómo administrar la cuenta de Bitdefender desde un dispositivo móvil. Hasta aquí el programa y espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, mira en la descripción. Podrás encontrar los enlaces de descarga de los programas explicados. También encontrarás los enlaces adyacentes a este vídeo. Si deseas seguir informándote de todo lo que se siga publicando, sigue la página web en la descripción o haz follow en la cuenta de Twitter de Informática para Gallinas en arroba informática par 2. Muchas gracias por aguantar todo el vídeo. Hasta la próxima. ¡Papapapapá!